Buenas, hoy en el séptimo programa de Zona Historia les hablaremos del principio del fin del imperio napoleónico, una batalla que dejó huella en la memoria de aquellas naciones que nos ayudaron a vencer. Hoy les hablaremos sobre el tablero de una de las batallas quizás más desconocidas por todos nosotros y que forman parte de nuestra historia. Si están preparados, comenzamos. ¡Viva la voluntad! Bueno, si se preguntaban de qué íbamos a hablar, pues hoy les vamos a hablar de la batalla de Chiclana, del 5 de marzo de 1811, de estas batallas que rodean a todo lo que es la historia del asedio a Cádiz por parte de las tropas napoleónicas. Y para ello, quién mejor, porque uno no es especialista en esto, y hoy creo que nos lo vamos a pasar muy bien, pues me he traído a José Antonio López Fernández. ¿Qué tal? Encantado. José Antonio López Fernández, que es licenciado en Derecho, y trabaja con otras cosas, con números y cosas así, pero es autor de nueve ensayos históricos, te gusta bastante la historia, sobre todo la historia militar, también tiene cuatro novelas históricas, y todo siempre en torno a batallas militares, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora van a comprender por qué, porque también colabora en la maquinación de los juegos de mesas. Y claro, hoy vamos a jugar un poquito, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Hoy aquí en la mesa, pues tenemos un tablero, y en ella les vamos a explicar de la manera más didáctica posible, pues todo lo que fue la batalla de Chiclana para aquellos que, como yo, les cuesta un poco, con tanto nombre francés, tanto nombre inglés, nos vamos a liar, ¿no? Así que, pero claro, para llegar a todo a Chiclana, antes han ocurrido bastantes cosas. Y os hemos preparado un pequeño vídeo para llegar a Chiclana. Adelante. En previsión del apoyo logístico que iba a ser necesario para invadir Portugal, Manuel Godoy firmó el llamado Tratado de Fontainebleau, por el que se permitía el paso a las tropas francesas que conjuntamente con las españolas invadirían el país vecino. Así, el 18 de octubre de 1807, 25.000 hombres de Napoleón entraban en España. Pero fueron tomando sigilosamente posiciones en todas las ciudades importantes y plazas fuertes de la nación. El auténtico propósito de Napoleón era cambiar la dirastía Borbón por la suya propia. Por ello crea una fuerte discordia entre Carlos IV y su hijo Fernando VII por el trono. Que desemboca en el motín de Aranjuez, ante la inexplicable marcha de España de la familia real. No solo se recelaba el francés, también se había creado una fractura en los propios españoles, entre los afrancesados, que sí recogían lo bueno de los invasores, y los patriotas enroscados en un sentimiento arcaico de tradición religiosa. El 2 de mayo fue la respuesta popular ante el desconocimiento real de lo que estaba ocurriendo. Las cartas se ponen boca arriba y se quitan las máscaras. Todo el país huía de la invasión, desde la baja estofa hasta la grandeza de España, por el único camino de salvación que llevaba a la España de ultramar en América, el puerto de Cádiz. Comienza el asedio. Pues comienza el asedio. Hemos pasado por Trafalgar, nos han quitado los reyes de en medio. Recuerdo que grabamos un programa de Zona Historia en el que hablábamos de Solano, que salimos muy tristes de ese programa. Y la situación iba empeorando porque teníamos los restos de la flota francesa en la bahía. A los ingleses en el bloqueo teníamos estas dos piezas, no sabíamos cómo iba a acabar. De repente Napoleón nos va a dar coba, como decimos nosotros, nos da coba, y nos cuela aquí a una cantidad ingente de soldados. Y hay una batalla en Andalucía que hablábamos antes de ella, fuera de cámara, todo esto fuera de cámara, que es quizás la que da pie a esta llegada, ¿no?, de los franceses. Sí, es una batalla en la provincia de Toledo, es la batalla de Ocaña. En noviembre de 1809 se reúne un ejército bastante importante, haciendo copio de todos los suministros y las fuerzas posibles, y se intenta desalojar a los franceses de Madrid. En ese momento había seis cuerpos de ejércitos franceses ocupando España, y los ejércitos principales, salvo los que estaban desplazados en Galicia o en Cataluña, eran el del centro, el de Extremadura y lo que quedaba del ejército de la Mancha. La operación salió bastante mal, fue un desastre, fundamentalmente, porque la caballería francesa fue muy superior a la española, y entonces en retirada todo lo que quedaba prácticamente del ejército de operaciones español al sur de Madrid se tuvo que retirar con la caballería francesa picándole la retaguardia a través de la Sierra Morena. Aunque se recompuso, en diciembre, enero, el dispositivo de defensa no resistió, los franceses se agruparon y, bajo el mando de Sol, atacaron Andalucía y se hicieron prácticamente con toda Andalucía. Pero en poco tiempo, ¿no? En muy poco tiempo. Fue cosa de un mes. Avanzando día, día, día. Efectivamente. Lo que va a pasar también a la misma vez, cuando no están los reyes, se crean en España las juntas centrales, sobre todo la de Sevilla, que es la que manda, digamos, ante la ausencia de poder, pues se organiza el poder español, oculto, digamos, y va a pasar a Sevilla, pero rápidamente se va a venir para la Bahía de Cádiz. Sí, tiene una explicación. El ejército de Extremadura, bajo el mando del duque de Alburquerque, se retiró primero hasta Sevilla, donde la Junta Suprema Gubernativa intentó retenerlo para defender Sevilla, pero el general mando sabía que era indefendible y se retiró hacia San Fernando y Cádiz, hacia la isla de León y Cádiz, y entró justo a tiempo antes de que le cortaran las retiradas. Detrás de, con ellos, y detrás, algunos por barco, otros por carretera, viene la mayor parte de los miembros de la Junta, que se reconstruye en Cádiz y empieza la historia constitucional, digamos, moderna de España. Es el momento en que entran aquí todas esas personalidades. Efectivamente. Cádiz se cierra, es justo el momento, y se va a dar una pequeña batalla, podemos hablar de una batalla, que en verdad es un posicionamiento, que es la batalla del portazgo, se llama. Sí, es que Cádiz reúne la isla gaditana, primero hay que aclarar que contiene tanto la población hoy de San Fernando como Cádiz, porque realmente lo que transforma a Cádiz en una isla es el caño suazo, que es el brazo de mar que separa del resto de la península. La defensa era bastante fácil, porque está lleno de marismas, lo conocemos todos, y además había abundancia de pertrecho, había artillería, estaba allí el arsenal de la Carraca, había varias tropas que se habían ido agrupando aquí en reconstitución, y sobre todo llega un ejército dañado, pero entero, que es el ejército de Alburquerque, que permite reconstruir, junto con refuerzo británico, una capacidad de defensa. Luego, aparte, realmente es muy difícil asediar Cádiz sin una marina operativa fuerte. Los franceses entonces no tenían una marina operativa fuerte, nosotros y los aliados británicos dominábamos y dominamos durante todo el transcurso de la guerra de la independencia el mar, y eso le creaba una fortaleza adicional. Realmente era muy difícil vencer Cádiz por un asedio, por un bloqueo, porque no lo podías bloquear porque no iban a pasar hambre, porque había transporte naval, y luego la cantidad de tropas necesarias para un asalto en firme era inmensa, y no había los medios navales. Una ciudad amurallada, bien pertrechada, llena de cañones. Muy defendida, muchas posiciones, no solo Cádiz, también la isla de León, con muchas posiciones artilladas, poca tierra firme por donde encauzar los asaltos, con lo cual era muy fácil prever por dónde se iban a acercar y detenerlos con artillería y fusilería. Claro, hablamos de que esta batalla del portazgo, el núcleo es el puente suazo, es el hilo que cortándolo, de hecho se derriba, creo. Se quitan las piedras centrales y se pone una pasarela que se quita y se pone cuando se necesita. Como un puente elevadizo de un castillo medieval, para que nos entiendan. Y esto es el 5 de febrero de 1810. O sea, todavía queda un año para llegar a lo que vamos a hablar. Efectivamente. Queda un añito donde se van posicionando, se van creando además defensas a lo que hoy conocemos como Tres Caminos, más o menos, que hoy desde la autovía podemos ver los pequeños baluartes, digamos que era la frontera. Efectivamente. Ahí estaba, en la cabeza del puente, tiene una serie de fortificaciones que están rasturadas y hoy en día se ven y están muy bonitas. Una serie de parapetos de fusilería, además caballeros, que son posiciones elevadas de artillería. Todo eso para enfrentarse a las piezas francesas que se colocan en la otra parte, en Santa Ana, por ejemplo, en Chiclana, en donde se colocan los campamentos que es conocido hoy por Pinar de los franceses. Frasquita Larrea nos habla incluso de un cañón que ven Santa Ana y que apunta sobre su casa. Efectivamente. Y también por Puerto Real, por lo que hoy llamamos trocadero. Toda esa parte, ahí está toda esa parte de las líneas que asedian Cádiz y las líneas que la defienden, unas opuestas a otras. Luego, el 11 de febrero de 1810, los ingleses, que son otros protagonistas, van a desembarcar, ellos estaban haciendo el bloqueo a la bahía desde la época de Solano, desde Trafalgar, están ahí presentes. Esperando la oportunidad, y es aquí que aparece la oportunidad. Se les va, bueno, ya se les pidió ayuda y van a desembarcar unos 3.000 hombres, tengo yo aquí, con el general Stuart y también un regimiento portugués de Campomayor. Sí. O sea, aquí tenemos ya intervención internacional. Sí, porque el ejército británico tenía una parte importante de soldados alemanes, la legión alemana del rey, y además, al ser aliados naturales de los portugueses durante toda su historia, dado que habían acudido en primer lugar a defender el ejército de Wellington, que si quieres ahora te cuento un detalle curiosísimo del ejército de Wellington. El ejército de Wellington se embarca por primera vez en 1808 para defender, para expulsar a los franceses a Junot, que había invadido Portugal. Y de hecho, en los combates de Rolica y Vimeiro, Arthur Vélezley, que será después el duque de Wellington, consigue las primeras victorias británicas importantes después de Maida, después de 1805, contra el ejército napoleónico. Y no solo hacen eso, sino que además reorganizan el ejército portugués al modelo británico y lo hacen mucho más efectivo y mucho más potente. Bueno, pues vamos teniendo piezas en el tablero, tenemos a los franceses rodeando la bahía completamente, tenemos a los ingleses más o menos en la isla de León, y en la bocana de la bahía, Cádiz, que está ahí uno de gaditanos y todos los españoles que se refugiaron, y va a ocurrir que los franceses van a mover fichas hacia otro lugar de Europa. Van a llevarse tropas, creo que a Portugal. Vamos a ver, en 1810 empieza el tercer intento, hubo unos segundos, en 1809, el tercer intento de invadir Portugal. Es el intento más importante, el mariscal Macena reúne fuerzas de tres cuerpos de ejército e intenta entrar más o menos para que, os hagáis una idea, por Ciudad Rodrigo y Almeida, es decir, al norte del Tajo. Hay una batalla importante en la cual, o sea, Wellington, será Wellington después, pero vamos allá van los Wellington por comodidad. Wellington lo frena bastante y después se retira a unas líneas fortificadas, parecidas a las nuestras, de Torres Vedra, que rodean Lisboa. El ejército francés rodea a los británicos y portugueses, pero no puede vencerlos, con lo cual, ante la falta de bastimentos, de aprovisionamiento, se tiene que retirar. Esa concentración es lo que pasa en España. En España se dice que los ejércitos grandes se mueren de hambre y los pequeños son derrotados. Se dice desde la guerra de sucesión y no deja de ser una verdad militar o un axioma militar. En cuanto concentras las tropas para intentar imponerte en un sitio, los otros sitios, España es muy grande y más en aquella época con las comunicaciones, los otros sitios flaquean. La cantidad de tropas que se extraen de aquí de Andalucía, de las fuerzas que dominaban Andalucía, lo que se llamaba el ejército del mediodía, que son tres cuerpos de ejército, deja débil tanto la parte oriental de Andalucía como la parte occidental. Y es lo que da la oportunidad para la batalla que vamos a ver aquí. Exactamente. Digamos que se vacían de franceses, digamoslo así, la bahía de Cádiz un poco, y aquí cuando se planea el, bueno, vamos a intentar algo, ¿no? Vamos a intentar algo. Pero, digamos, para que ustedes sepan, yo tengo aquí unos datos, a ver si tú me lo corroboras, las fuerzas aliadas tenían unos 14.600 hombres, que son 8.000 infantes, 5.100 efectivos angloportugueses, y 1.600 de la brigada de vejines de los ríos, que va a bajar desde Ronda, vaya caminata, desde Ronda hacia Medina e intentar llegar por otro de los caminos. No solo desde Cádiz vamos a salir, sino también. Y, claro, el primer movimiento que va a ocurrir en todo esto no va a ocurrir en la bahía, sino va a ocurrir en la bahía de Algecidas. Efectivamente. Aquí comenzamos ya el asedio, ¿no? Vamos a ver. A los franceses. Exacto. La batalla de Chiclana es una gran salida, una salida de una guarnición que ataca a su sitiador. Entonces, hay un transporte marítimo, ya hemos dicho que antes que los aliados dominábamos el mar, y hay dos fuerzas diferentes, la británico-portuguesa y la española, que se desplazan. La británica-portuguesa a la bahía de Algecidas, porque va en buques más grandes, buques tipo Fragata y Bergantín, y luego los nuestros van en Faluchos y Saetías, que son buques costeros de menor porte y desembarcan en Tarifa. En el día 28 y 29 de febrero se produce la reunión de las tropas, a la altura más o menos de Faccina, y efectivamente se incorpora la división de vejines de los ríos, que son dos brigadas, vejines de los ríos y marqués de Cuevas del Becerro, que se reúnen con ellos, y que vienen de Ronda y de la Serranía, y que venían antes de incomodar, de crear una diversión en Medina Sidonia y en Paterna. Distrayéndolos por allí para que los otros subieran. Correcto, porque otras de las dificultades que sufrieron los franceses en este bloqueo, asedio de Cádiz, es que realmente no dominaban tampoco el campo que tenían en su retaguardia. Entonces estaban expuestos constantemente al ataque de fuerzas españolas por la retaguardia. De hecho, en ese momento la tercera división del cuarto ejército nuestro, de Isla de León y Cádiz, está destacada en Huelva, bajo el mando del famoso general Ballesteros, creando otra división, y se ha llevado otra parte de fuerzas francesas, las ha distraído, incluso se le envió unidades de aquí, de que guarnicenaban o que asediaban Cádiz, y está creando otro divertimento por el norte, es decir, tanto por el sur como por el este y el norte, hay divertimentos que están sacando tropas. Se alivia la bahía. Y se quedan menos tropas asediando. Bueno, pues tenemos ya una concentración española a la altura de Facinas, de Conil, por ahí, todo esto andando, entonces ustedes siempre piensen, andando con el macuto, la escopeta, o sea, el fusil, con la bayoneta, con todo el pertrecho, y nada, era ropa poco pesada, al revés, iban con esos gorros altísimos. Y un tiempo frío para ser febrero, porque fue un tiempo lluvioso, fue por lo que sabemos de las memorias que han sobrevivido a la época. Sí, lo que hablan los soldados. Efectivamente, se pasó mal, la tropa sufrió mucho marchando hacia el combate. Pues los tenemos ya aquí en las puertas, estoy deseando ya que movamos pies en el tablero. El 2 de marzo, como bien decías, hay una distracción en Medina, o sea, los franceses van a volver la cara hacia Medina Sidonia, y ya el 3 de marzo los tenemos a los españoles en Casas Viejas y Vejer, ya a un tiro de piedra, porque digamos que la Barrosa, lo siguiente es Roche, y después de Roche está el Palmar, está Vejer, ahí nada, horas andando. El 4 de marzo, ¿cómo está la situación más o menos? El 4 de marzo, si nos vamos a nuestro plano, tenemos el primer combate. O sea, nosotros habíamos montado allí en la punta de la Sanidad, lo que hoy es Antipetri, habíamos montado un puente de barca, porque aquí había dos brigadas francesas, guarnicionando lo que es la entrada a Chiclana por este lado, ¿no? Y se había creado una cabeza de puente aquí, que lo vamos a mostrar con esta bandera, estos son navíos españoles ligeros, que estaban atosigando con artillería a las brigadas francesas. Barcas cañoneras, etcétera, ¿no? Y estábamos preparando ya aquí fuerzas que estaban dispuestas a asaltar las posiciones en lo que hoy llamamos Antipetri. La idea era ir un poco a atacar por los dos flancos, ¿no? Claro, la idea, mientras el ejército aliado venía desde Conil, como tú bien has dicho, íbamos a entrar por ambas partes, ¿no? Por esta, claro, exactamente. Había también fuerzas sutiles, o sea, barcas cañoneras en el caño de Alcornocal y en los diferentes caños que van saliendo hacia el caño de Santipetri. Este es el primer movimiento, ¿no? Este es el primer movimiento. Los franceses no podían permitir que esta cabeza de puente se quedara ahí y la noche, la madrugada del 3 al 4 de marzo, atacan la posición y hacen replegarse a los españoles. ¿Y destruyen el puente de barcas? El puente de barcas lo desmontamos nosotros para evitar que pasen a término municipal de San Fernando, por así decirlo. Está la cosa tensa ahí en el caño de Santipetri. Está la cosa delicada. Siguiente paso, ¿cuál sería? ¿Nos vamos ya al día 4 o al día 5? Vamos a ver, el día, en la madrugada del 5 ya aparece la tropa. La tropa tenía que haber empezado el ataque a las 6 de la mañana, por las prevenciones que se llamaban entonces, del jefe del Estado Mayor que es Luis Lazzi, el mariscal de campo Luis Lazzi, pero se retrasa bastante y sobre las 8 de la mañana empiezan a llegar las tropas angloespañolas que vienen por el camino de Conil, vienen por el camino costero. Ya vienen por Roche, lo que hay en la urbanización de Roche, para que ustedes lo entiendan. La vamos a situar para que veamos. Vamos a ir a los españoles. Cada ficha representa una brigada y por aquí vienen tres divisiones españolas, la vanguardia, que la maneja o la dirige Lardizábal, la primera división... La torre del puerco, para que... Sí, la torre del puerco, para que nos situemos. La primera división, que es la de Vegines de los Ríos, y la segunda división, que es la del Príncipe de Anglona, que pese al título es un militar español. Es el duque de Osuna, en realidad. Y también viene como reserva la división inglesa y otra brigada adicional, que es la de Juan de la Cruz Morgueón, española. Este ejército está entrando desde la torre del puerco o la torre de Lavarrosa, como le decimos hoy, para que nos hagamos una idea, donde está el hotel de cinco estrellas actual... Donde acaba Chiclana. Donde acaba Chiclana y empieza con él. Y la idea es atacar por la retaguardia a las fuerzas francesas, que mientras tanto, asediadas por nuestros cañones, han retrocedido al Coto de San José y a Torre Bermeja. Aquí estaría el Molino de Almanza. Torre Bermeja es la otra torre donde acaba o empieza Lavarrosa. Donde empieza Lavarrosa. Para nosotros, donde empieza. Y claro, los franceses tienen que mover ahora alguna pieza más. En este momento, aquí está el general Villac, al cargo de la tercera división, que se compone de las brigadas de Pechot y Conbel. Pero claro, aquí hay más fuerzas. En ese momento, se están concentrando en Chiclana las otras dos divisiones francesas, al mando directo del Mariscal Víctor. Que, por cierto, asediará Cádiz dos veces, porque después volverá con los hijos de San Luis en 1822. Ahí se va a quitar las pinitas. Chiclana, más o menos, en el mapa la situamos por donde estoy yo. Sí, donde están tus manos. Donde están mis manos, Chiclana. La tropa francesa se concentra en el cortijo de guerra. El que conozca Chiclana sabe que está en el camino desde Chiclana hacia Medina Sidonia. Bueno, bajando por la dehesa de Campano... ...segunda de Leval, son cuatro brigadas... ...y está bajando por este camino. Los españoles, en este momento, que no han detectado todavía a Víctor... ...siguen avanzando. Primero, la vanguardia del Ardisabal... ...que ya entra en contacto con las fuerzas españolas... ...con las fuerzas francesas, perdón, enemigas... ...y detrás, el cuerpo de batalla... ...que sería dirigido por el Príncipe de Anclona, la segunda división. La primera división de Véginés... ...está con el bagaje y con la artillería por la playa. ¿Por qué? Porque aquí hay un pinar inmenso... ...que lo recordaremos todo lo que tenemos, cierta edad... ...y los caminos son malos... ...entonces parte de la impedimenta y de la caballería... ...baja por la playa, que es más fácil andar. Cierra el dispositivo de marcha, la reserva inglesa... Sí, porque los ingleses nos ayudan, pero en segunda fila. Sí, eso hay que explicarlo ahora porque es muy curioso. Cierra la reserva inglesa, la división de reserva... ...que son dos brigadas, más una brigada española... ...que se ha sacado de las fuerzas de Véginés... ...y que se ha incorporado para dotar un poquito de más entidad... ...a la fuerza inglesa. Todo esto a través de los pinares. Todo esto a través de los pinares. O sea, es un sitio poco dado para la batalla. Muy complicado para la batalla. Y una pregunta de inexperto. Sí. ¿No se preveían que desde Chiclana iban a venir? Sí, de hecho se deja en lo que es las Lomas del Puerco... ...se deja un batallón de flanqueadores... ...que son tropas ligeras, británicos... ...y había tropas también dispersas en orden de escaramuza... ...por la zona de una casa de carabineros que había por allí... ...y por la propia playa. Te dejo una bandera británica para que pongamos la situación. Exacto. Y dame otra española. Y te doy otra española. Y vemos que aquí y aquí hay fuerza, ¿vale? Vaya tablero que tenemos, ¿eh? Vaya que tenemos montado. Fuera del tablero tenemos también en Medina de Sidonia... ...una brigada completa francesa a la orden de Casán... ...que se ha quedado con bastante fuerza... ...y que no llegó a intervenir en la batalla. Este es el dispositivo general. ¿Todo esto es segundo movimiento o estamos...? Todo esto está empezando el combate porque ahora mismo... ...están presionando los nuestros a las tropas francesas. ¿Entraría dentro de la segunda parte o...? Entraría dentro de... Bueno, hay cuatro combates. Este es el primero. Este es el primero. Muy bien. Primer combate a la altura de Torre Bermeja en los Pinares. Efectivamente. Y Pinares del Coto de San José. ¿Y qué ocurre en este primer combate? Que como se ha desmontado el puente de barca... ...se tenía que haber completado este combate... ...saliendo de la cabeza del puente que teníamos... ...pero lógicamente hay que volver a montarlo. Al escuchar el cañoneo... ...el mariscal Sallas, que está... ...mariscal de Campos Sallas, que está a cargo de la cuarta división... ...empieza a montar de nuevo corriendo el puente de barca... ...y va a cruzar con sus dos brigadas... ...la suya propia y la del coronel Abadía... ...brigadera Abadía, perdón... ...va a cruzar también... ...va a ocupar la punta de la Sanidad... ...donde está hoy en día Santipetre... ...y van a empezar a acopar al enemigo... ...mientras, los nuestros siguen avanzando... ...o sea, el príncipe de Anglona... ...lanza una brigada para apoyar... ...porque en un primer momento los franceses rechazan... ...los franceses son muy buenos soldados... ...se defienden bien... ...se defienden bien y rechazan a los nuestros... ...pero les apoya... ...y la segunda división... ...también la del príncipe de Anglona entra en fuego. Yo estoy esperando ya que los vencamos aquí... ...pero veo que están aguantando los franceses. No, 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 están aguantando... ...y la situación se complica... ...porque la reserva sigue andando... ...en la playa sigue habiendo... ...está la primera división de Vegines... ...hay fuerzas en Escaramuza... ...también en la playa... ...y están ocupando el batallón de Franqueador... ...y algunas fuerzas españolas... ...están ocupando el... ...lo que son las Lomas del Puerco, llamamos. ¿Y cómo se resuelve este movimiento? Este movimiento es previo... ...queda aquí hasta que empieza la segunda parte... ...y más importante y más sangrienta de la batalla... ...que empieza con el ataque de Víctor... ...ahora llega Víctor. Pues antes de que llegue Víctor... ...nos vamos a ir a publicidad... ...yo me esperaba y veía la llegada de Víctor... ...porque se va a liar una muy grande. Víctor Lucas. SILENCIL NARUTA SILENCIL SOX Verdader эт PORQUE POIC Ver ettre II